Música Hola gente de Youtube y de PokeMMO Como siempre es costumbre y ustedes ya lo saben En la pestaña de comunidad les he dejado Una nueva encuesta para análisis Y esta vez le toca un poquito a Heracross Y se preguntarán ¿Por qué me he tardado tanto en Traer el análisis? Diría que es Son problemas de salud Pero bueno, no vengo a hablar de esto Bueno, en todo caso, como siempre Y ya todo el mundo lo sabe, vamos a empezar con sus estadísticas Tiene 80 en puntos de salud 125 en ataque, 75 en defensa 40 en ataque especial 95 en defensa especial Y 85 en velocidad Personalmente yo creo que sus estadísticas Están bastante bien repartidas Ojo, diciendo esto A pesar de que su velocidad no sea muy buena Y tenga un ataque físico súper alto A ver, pega fuerte Pero aguanta bien Eso tengo que decirlo Y eso yo creo que cualquiera que haya probado A este Pokémon Que considero que es como de los mejorcitos Tipo lucha que existen Es bastante bueno Así que como siempre Vamos a mostrarle los sets Y bueno Como Su servidor Mega Bladers nunca los decepciona Un set un poquito más extraño Es firme Y seguro se están preguntando Que por qué Lleva los restos en una llama esfera Ya verán por qué Bueno Sus EPS principalmente en ataque Y en velocidad Pero si pueden Ojo Si pueden También pongan el 31 en PS O si lo hacen 5 por 31 Pues muchísimo mejor Por supuesto Sus EPS principalmente Puede ser 2 en co2 ataque O 2 en co2 en velocidad Pero Para este set Ustedes pueden ser la variante En vez de 2 en co2 velocidad 2 en co2 PS Me dirán Mega, 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 mega Apérate que te estás fumando No No me estoy fumando Ya verán por qué les digo Que puede ser 2 en co2 PS Miren los movimientos Mega Cuerno El ataque principal de Heracross Principal El ataque tipo bicho 120 de potencia Eso Si tiene 85 de precisión Me parece Si Pero O sea El golpe es inmensamente poderoso O sea Ese golpea Quien se lo de Obviamente con excepción De un Skarmor Y que lo aguanta por 4 Pero quien se lo de Pega fuertísimo Puño certero Más sustituto Efectivamente Por eso llevamos el restos Porque pues Si metes las del sustituto Empiezas a spamear puños certeros Que Ojo O sea Este Pokémon que no quedan Es bueno Siendo esto Y ahora El cuarto movimiento Es más que nada Opcional Puede llevar O el Danza Espada O el Corpulencia El Corpulencia Realmente yo lo recomiendo Mucho más Y son el 252 PS Y me dirán que por qué Porque Si estamos detrás del sustituto Hay veces en las que No nos lo van a quitar Si nos echamos un Corpulencia Me vamos por ejemplo Con cualquier golpe Que nos haga Por ejemplo Brilum Nos escondemos detrás del sustituto Y digamos que Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nos metemos un Corpulencia No nos va a tomar el sustituto De ningún ataque Que el tenga A menos que sea el de roca afilada Pero nunca se ve Bueno Casi nunca Obviamente nunca falta A la persona Pero nunca falta Bueno el punto es Que Corpulencia Más sustituto Más puño certero Y el Mega Cuerno Hacen que Jeracloss Aguante mucho Y tras de eso Pegue golpes Inmensamente poderosos Si ustedes no quieren Si ustedes no quieren el Restos Pueden colocarle La Valla Pavalla La Valla Sidra Ya saben Para tener más turnos En los que pueden hacer Sustitutos seguros Y bueno La habilidad puede ser Agallas O puede ser Enjambre Enjambre Lo que hace Es que si está A menos del 33% De la habilidad Los atacas Es bicho Se ven potenciados O sea Un Mega Cuerno Potenciado Por un Enjambre Es super poderoso Eso Si la potencia Del puño certero Que tras de eso Están Tras de su sustituto O sea Este Jeracloss La rompe Eso si Va a depender De ustedes Como lo quieran Ya sea con el Corpulencia Con el Danza Espada O incluso En un lugar De otro Un ataque Para bostearse Pueden colocarle Lo que vendría A ser Inversión Escuchenme bien Lo siguiente Este es un set Posible Por supuesto que si Es muy extraño De que funcione También Pero puede ser En vez de restos Pueden llevarlo Sencillamente Con Con la valla Aslac Que es una valla Que al 25% De nuestra vida Nos sube la velocidad Entonces supongamos Que gracias al sustituto Y con un cálculo De EPSA En los PS Adecuado Si nos logramos Poner en un punto de vida Podemos quitar El Corpulencia Por inversión Como ya les dije O sea Si estamos detrás Del sustituto Tras de que se nos sube La velocidad Podemos pegar Puños certeros Mega cuernos Con más uno De velocidad Como ya les dije O sea Mega cuernos Principalmente Puños certeros Más que nada Para aprovechar Que estamos detrás Del sustituto Y pues En lugar de Corpulencia Inversión Y pegar detrás De ese sustituto Es decir Sin miedo A que nos hagan Algún ataque De prioridad Que nos pueda Derrotar O sea Por eso les digo Que el sustituto Más inversión Puede funcionar Si Pero ya les digo Que hay sets Más enfocados Para la inversión Que ya los vamos A ver más adelante Bueno Este sería el primer set Vamos con el segundo Es tendrisa Alegre Su velocidad Y baja el ataque especial Sus eps Ataque Y velocidad Principalmente El resto Que lo sean Lo más decente posible Sus eps Principalmente En ataque En velocidad Y en PS El más básico posible Ya que normalmente Heracro Casi siempre se van a utilizar De atacante físico Y disculpen los perros Como siempre Solamente Y copyright Recuerden Lo que les dije El set Enfocado más En la inversión Obviamente Inversión es En el ataque Principal De este set Que lo que hace Es que quita más vida Si tenemos menos vida Nosotros Es complicado Pero así funciona Aguante Aguante Nos sirve para Principalmente Un ataque Que nosotros sabemos Que nos va a destruir De un solo golpe Hacemos este ataque Y si o si Vamos a aguantar Con un PS Como si de una banda Focus se tratara Tenemos danza espada Para bostearnos Muy tranquilamente Aunque escuche No 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 olvidenlo Es que iba a decir Que quizás la banda Focus puede ir bien Ya que está Pero olvidé La vallada La que hace que Mejor olvidenlo Bueno Danza espada Para bostearse el ataque Ya les digo No hay ser viviente No hay ser viviente Que no sea fantasma Que resista Una inversión Más un danza espada Echado de Heracross Mega cuerno Ya les dije Principal ataque Por stab Siempre Habilidad Enjambre ¿Por qué enjambre? Porque en este caso No nos va a interesar Para nada Que si estamos en un punto de vida Nos meta en algún estado Como la quemadura O el veneno Así que muy importante Que tengan eso en cuenta Y el ítem Como ya les dije La valla de Aslak Que al 25% De nuestra vida Nos subirá En 1.5 la velocidad Y por lo menos Heracross Incluso siendo firme Ya supera Los 200 en velocidad Pues Con la velocidad aumentada Por supuesto Así que Este set es bastante bueno Bastante destructivo Eso sí Complicado de utilizar Ya que En Oguu Por ejemplo Hay muchísima prioridad Muchísima Ya si usted lo quiere utilizar En tierras bajas Donde estén más seguros Les aseguro que puede servir Bastante bien Pero hay que tener Demasiado cuidado Con las prioridades Eso se los aseguro Siempre Vemos otro set Este tendría a ser alegre Principalmente ataque Velocidad Como siempre El muy clásico Pero este tiene A bocajarro Principal ataque por stab Aparte pues Del puño certero Tiene danza de espada Para duplicarse El ataque físico Tajumbrío Que yo voy a explicar Una pequeña cosita Y tiene la imagen Este es de habilidad Agallas Que hace el Agallas Sube el ataque 50% Si tienen un cambio de estado Y en este caso Este jeráculo Lo voy a utilizar Con la llamasfera Para auto quemarnos Ya que No nos va a bajar El ataque en este caso Nos lo va a duplicar Prácticamente Ah no No, no, no No lo duplica Pero sí lo aumenta bastante Ahora Danza Por lo menos En perspectiva De lo que yo he utilizado Danza de espada Quemados Más el Tajumbrío Muerte segura Para Cofagrigus Muerte segura Para lo que vendría a ser Dusclops Mineral Defensivo Físico Y el imagen Que yo casi 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 seguro Para lo que vendría a ser Por ejemplo Que lo llevan en OU Por decirles Que siempre les doy Estos ejemplos Ya que son los más conocidos Que utilizan Danza de espada Y que tienen el megacuerno Ah y que de frente Han sacado a un A un Reuniclus Para que los frene Y ustedes Tienen el megacuerno Para pegarle Super eficaz Por supuesto Hacen el megacuerno Y ustedes fallan Que pasa Se joden ustedes Ya que Reuniclus Los va a atacar Entonces por eso Normalmente se utiliza También con Tajumbrío Para que Tengamos Como pegarles Por lo menos A los A los psíquicos Que son nuestra Principal desventaja En este caso Pero que no falle Y que sea un golpe Bastante eficaz Bastante bueno Así que por eso Se utiliza mucho El Tajumbrío Pasemos ahora Con el tercer set Este vendría a ser firme Sube el ataque Y baja el ataque especial 31 en ataque 31 en velocidad Y de lo demás Como siempre Les digo Que sea lo más decente posible El reparto Es exactamente igual Pero este Viene siendo Más de utilidad Bueno digamos Para sacarle Un frente De algunos líderes Ya les explico Megacuerno Ataque por stab Que casi nunca Puede faltar Demolición Si ustedes quieren Romper pantallas Sea por lo que sea Pero en este caso Ustedes pueden Votar sencillamente Por el abocajaro No hay ningún problema Avalancha O hasta roca afilada Para darle Bueno Para golpear Por lo menos A los fuego Y a otros bichos Irrecurrente Ese tema Es de agallas Pero que pasa Con este set Normalmente Este de aquí Se utiliza Bander Irrecurrente Para que es Para Estar más prevenidos Cuando Si lo utilizamos En overused Por ejemplo Por si nos sacan A Swampers Líderes Que nos meten Las rocas Y digamos Que no tenemos Que nosotros Queremos que Si o si Nos va a aguantar Un golpe Pues toman La sorpresita Del recurrente Y va a matar Si o si A Swampers Siendo Bander Les recuerdo Que este set Es el Bander El de agallas Ya lo vimos Pero ya vamos A ver más Tranquilos De la realidad Pueden ser sencillamente Agallas Pues si somos Bander Y nos queman Este Pokémon Revienta O sea La respuesta Es eso Este Pokémon Revienta No hay más Que decir Al respecto Pasemos Con el cuarto set Este es el set De naturalizar Alegre Su velocidad De baja El ataque especial Eps Ya Números de siempre Eps Exactamente Los mismos Pero este Tiene la variante De que Bueno Es exactamente Igual Pero no tiene O sea Igual que el de Dos sets anteriores Pero ese no tiene El Tajumbrío Y es que el Megacuerno Aún así Por lo menos De Heracruz Creo que es el Ataque bicho Más potente Proveniente De De un Pokémon De este tipo Creo que es el más potente Danza espada Más Megacuerno Que es súper potente Aunque eso sí Cuidadito con los fallos Que Por eso se utiliza Tajumbrío El Abocajarro Ataque casi Indispensable Ya que quita Muchísima vida Y a pesar De que nos baje Las dos defensas Es un sweeper O sea En este caso No nos va a interesar Mucho que aguante Y en este caso Tiene imagen Si ustedes no quieren imagen Pueden colocarle Persecución Persecución Por si vemos Algún Pokémon Que va a cambiar Y lo queremos Hacer algún daño Previniendo ese cambio Digamos por ejemplo Que sacamos a Heracruz En frente de algún Chansey Por ejemplo De un Chansey De un Blizzy Y esa Chansey Sabe que le vamos a meter El Abocajarro Demolición Lo que quieras Entonces si hacemos Persecución Yo que se Si somos Bander O lo que sea Eso lo hablo pues En perspectiva De todos los sets Si hacemos Persecución Chansey se va a meter Un gran golpe O sea Prácticamente Lo bajamos Tocadísimo Es algo que lo tengan Muy en cuenta Habilidad Agayas Este perfectamente Puede ser Llamasfera También La gran mayoría De los sets Son Llamasfera Bander Scarf O ese tipo de cosas Eso es para que lo vayan Sabiendo Bueno Pasemos con el quinto set Este es firme Sube el ataque físico Y baja el ataque especial Los mismos EPS Los mismos EPS Pero este Lo recomiendo más Para un Heracross Scarf A bocajarro Mega cuerno Ataques indispensables Ya lo saben Pedrada Y ahora me dirán ¿Por qué Pedrada? Y no un Rocafilada Una avalancha Pasa que Pedrada En este caso Nos sirve por lo menos Para joder Lo que vendría a ser Un Volcarona de sustituto Supongamos que Volcarona Se mete a algún sustituto Yo que se Y lo queremos tener Un cambio limpio Pero ese Volcarona No se ha bosteado Hacemos el Pedrada Y tenemos la seguridad De quitarle el sustituto Y de matar A Volcarona De ese golpe Así que por eso es Pedrada Les repito Si ustedes quieren Pueden colocarle La avalancha Rocafilada Como gusten Terremoto Siendo Scarf Para Jolteon Principalmente Les recuerdo Que Jolteon Supera los 200 de velocidad Bueno Tiene 200 de velocidad Exactamente Pero Heracross Scarf Lo supera Gracias Bueno Supera esos 200 pues Y el terremoto Le da K-O A Jolteon Y eso sirve para que No moleste tanto Que digamos Además de un golpe Muy potente Para otros Pokémon De tipo fuego Y eso vendría a ser Todos los sets Para Heracross Espero que les haya gustado Mucho Y por supuesto Que este set Bueno Que este análisis Lo intenté hacer Lo más completo posible Pasa que Heracross No es que aprenda Muchos movimientos Bueno Si aprende buenos movimientos Pero no muy usables En el metagame actual Así que por eso Voy a dejar este análisis Hasta aquí Y bueno Espero que les haya gustado Mucho Denle like al video Y nos vemos en el próximo Hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!